...aun más las llamas de las teorías conspirativas. ¿Pero fue un ritual masónico que salió mal o simplemente un accidente trágico? La versión oficial de la gran logia de Inglaterra está clara. Desgraciadamente hubo un accidente fatal, pero no fue en una reunión de una logia. Alguien disparó un arma pensando que estaba cargada con balas de fogueo y desafortunadamente llevaba balas de verdad. Pero eso dio la vuelta al mundo, como masón disparado en una iniciación. Como se escriben y se dicen tantas cosas raras sobre la masonería, la tendencia fue creer inmediatamente que habían disparado un hombre durante una ceremonia de iniciación. El jefe de la logia de Nueva York se apresuró a aclarar que el incidente no tenía que ver con ninguna reunión de logia masónica, con el uso de ninguna logia masónica ni con ningún ritual masónico de Nueva York. También recordó a sus miembros que las armas de fuego no juegan ni han jugado nunca ningún papel en ningún ritual masónico. El hombre que disparó la pistola no sabía lo que hacía. No tenía intención ni deseo de disparar contra William James. No veo que ese tiroteo pueda ser otra cosa mas que una tragedia horrible. El hombre en cuestión, Albert Aide, se sintió destrozado. Se declaró culpable, fue acusado de homicidio en segundo grado y quedó en libertad condicional. Pero como tenía antecedentes criminales, también fue expulsado de la logia. Si violas la ley y resultas condenado, o bien te suspenden temporalmente como miembro, o más a menudo que no, te expulsan por completo y no puedes volver porque ha sido contra lo que nosotros creemos que defiende la masonería. Todas las logias masónicas auténticas, por muy particulares e independientes que sean, seguían por un código de honor que hace injustificable el asesinato. Por lo tanto, siguiendo esa lógica, en el caso de Roberto Calvi no se puede culpar a ningún masón auténtico de su muerte. Calvi era miembro de un club secreto llamado P2. La logia P2 tenía más de 900 miembros poderosos que iban desde jefes del servicio secreto italiano a banqueros, políticos y generales del ejército. Como presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi era un recluta apetecible para Luccio Gelli, líder de la P2. Luccio Gelli creó una lista de varios centenares de personas a las que tenía en el punto de mira. Hubo pruebas de que participó en chantajes usando archivos robados a los servicios secretos italianos. Tenía un plan que básicamente consistía en reconstruir el gobierno italiano siguiendo líneas más autoritarias. La P2 se fundó en 1877 y fue una logia masónica muy tradicional. Hasta los años 60 en que Gelli se hizo con ella. Y cuando Gelli se infiltró en la organización, esta se convirtió en una logia masónica con otros planes. Los motivos de la P2 para subir a Calvi a bordo estaban claros. Tenían en mente planes más siniestros que requerirían grandes sumas de dinero. Pero ¿por qué se unió Roberto Calvi, hombre de familia y católico devoto, a un grupo de renegados como la P2? Mi padre no participó del todo en esas cosas por voluntad propia. Lo que pasó fue que el banco había crecido. Se había convertido en objetivo de posibles opas. Tenían que sobrevivir entre grupos distintos, tanto entre las finanzas laicas como las católicas. Y para hacer eso tenían que estar en contacto con los políticos. La logia, P2, era una especie de intermediario de esos políticos. O sea que fue más una obligación que un acto de libre voluntad. Sospecho que Calvi se vio atraído por la P2 porque le ofrecía oportunidades de negocios, porque satisfacía su interés por la idea del poder oculto. Cuando entró al principio, y seguramente en los rangos más bajos de la organización, posiblemente no era consciente de que entraba no solo en una sociedad secreta, sino también en una sociedad secreta con un programa de conspiraciones dirigido a hacerse con el control del Estado italiano. Creo que había pruebas de que el banco ambrosiano prestaba dinero a la P2 y daba dinero a algunas de las personas relacionadas con Jelly. Esas alegaciones, verdaderas o no, terminaron por hacer sospechar a las autoridades y estalló el escándalo. La P2 se cerró oficialmente en verano de 1981, después de que la policía registrara la casa de Jelly y encontrara una lista de miembros de la P2. Eso tuvo consecuencias drásticas para Roberto Calvi y acabaría por provocar su caída. La prueba más directa de que pertenecía a la organización P2 fue que su nombre estaba en la lista encontrada en la casa que Lucho Jelly, fundador y gran maestro de la logia, tenía en la Toscana cuando la registró la policía. Pero Calvi nunca lo negó, lo admitió. Y muchos de sus mejores amigos también eran miembros y muchas personas con las que él había tratado eran miembros. Arnaldo Forlani, entonces primer ministro de Italia, se vio obligado a dimitir por alegaciones de que varios políticos prominentes estaban en la lista de miembros de la P2 encontrada en casa de Jelly. Jim Mars es un teórico de conspiraciones y autor de Regidos por el Secreto. Jim Mars, periodista, escritor y no soy mazón. Básicamente eso fue un intento de una logia mazónica por apoderarse de un país moderno y crear una dictadura de extrema derecha. Y había bastantes pruebas de ello. Así que no crean que todos los que cuestionan lo que pasa con la masonería son personas que inventan conspiraciones. Esa fue una conspiración que estaba muy bien documentada. La masonería como movimiento no se benefició en absoluto de esas irregularidades financieras. La masonería no estuvo mezclada en eso, con excepción del grupo P2, que era una logia irregular. Por supuesto, la P2 había sido cerrada antes de eso. Había sido cerrada a mediados de los años 70 y los masones ya se habían distanciado de ella. Estaba considerada como una logia irregular de rufianes y habían expulsado al gran maestro. Aunque los miembros de la P2 no seguían el verdadero código de conducta masónico, el hecho de que se llamaban miembros de una logia y se reunían en secreto resultó pernicioso para los masones. En muchos sentidos, el caso de la P2 es lo peor que les puede ocurrir a los masones. Porque aunque había sido una logia masónica, había sido infiltrada y regida por intereses externos que empezaron a usar la maquinaria de la masonería para sus propios planes. Y, por supuesto, cuando estalló el escándalo, los masones hicieron el papel de chivos expiatorios en ese escándalo. En mi opinión, se ha exagerado mucho la conexión masónica. Personas malas se pueden apoderar de ideas buenas y de movimientos buenos y pervertirlos y usarlos con propósitos malos. Pero eso es porque somos seres humanos. Lucho Gelli podía haber montado otro grupo, podía haberse apoderado de un club de ajedrez y quizá habría hecho lo mismo. Aunque tal vez la masonería le resultaba más grandiosa y teatral y pensó que podía usarla para su causa particular. Algunas personas han intentado vincular el nombre de la P2 con un asesinato anterior, también en Italia. Pero esa vez no de un banquero, sino de un papa. Si examinamos atentamente las circunstancias que rodearon la muerte de Juan Pablo I, hay elementos que sugieren que pudo no ser como nos la han pintado. A pesar de que Juan Pablo I solo fue papa durante 33 días, puede que su nombramiento resultara ser fatal para él. Una teoría bastante extendida es que pensaba investigar una organización secreta que acababa de descubrir que tenía vínculos con el Vaticano. La P2. La investigación que habría llevado a cabo Juan Pablo I de haber vivido habría puesto en peligro a varios cardenales de alto rango, a miembros de la P2 y a un gran número de personas de la mafia y la política italiana. Y muchos ejecutivos italianos y miembros de la banca habrían visto amenazadas sus carreras y, tal vez, corrido el peligro de pasar muchos años en la cárcel si Juan Pablo I hubiera seguido adelante con su investigación. Así que es lógico que su muerte repentina e inesperada suscitara especulaciones de que podía haber sido asesinado para impedir que se produjera una investigación así. La causa oficial de la muerte fue un infarto. Lo embalsamaron al día siguiente de su muerte y no se le practicó ninguna autopsia. Rupert Cornwell, periodista británico que trabajaba en Roma en aquel momento, se muestra escéptico sobre la participación de la P2. La P2 no tuvo nada que ver con la muerte de Juan Pablo I. El problema de todo esto es que es un terreno abonado para inventar conspiraciones. Es fácil juntar cosas que no van juntas. Hay personas que no van juntas. Hay personas que no van juntas.